Por la compasión, el aullido del lobo, por los momentos de piedad del viento, el viento que me acarició, por los rayos de mi amor ardiente que cegaron mis ojos y me hicieron tu sombra y por no escuchar al lobo que me mandó a irme, perdono, solo para mí, perdono, solo por mi bien, perdono, a pesar que ya está lejos. Perdono, solo para ti, perdono, solo por tu bien, perdono, aunque no me lo perdono. ¡Gracias!